Radio Chilena FM de San Antonio le presenta el microprograma 100 años de radio en Chile. Radio Chilena FM de San Antonio le presenta el microprograma 100 años de radio en Chile. La radio Sargento Aldea era el centro de estas discusiones, pues a través de sus ondas se realizaban programas, comentarios y transmisiones desde las calles. Lo que interesa es ver de cerca a las figuras políticas de la democracia cristiana. Si logramos comunicación con algún otro candidato, lo haremos saber en su debido oportunidad para alguna impresión previa con respecto a lo que vamos a presenciar y a escuchar sobre el estado gigante de la democracia cristiana aquí en la abrida centenaria. Las críticas hacia la unidad popular no cesaban y desde todos los frentes posibles se buscaban responsables por distintos hechos que acontecían en la provincia de San Antonio. Por ello que un grupo de personas planificó la creación de una nueva emisora que hiciera frente a estas críticas y el gobierno tuviera un medio para informar desde su lado. Fue así que por algunos meses transmitió la radio litoral y para ello utilizó la frecuencia que décadas antes había dejado la radio Instituto del Puerto, los 1350 kHz de la banda de onda media. Siempre fueron transmisiones experimentales ya que la emisora nunca llegó a inaugurarse oficialmente. Sus estudios y antena estaban en el centro comunitario de Villa Las Dunas. Allí trabajó Benedicto Navarro, quien aprovechando su experiencia en Radio Sargento Aldea decidió involucrarse en este nuevo proyecto. La verdad que la radio litoral en La Duna fue una inquietud mía, que yo la hablé con Lucha Norambuena, concejal de esa época, decir regidor de esa época, y yo estaba sin trabajo, yo había quedado sin trabajo acá en la Sargento Aldea, entonces siempre como a mí me animaba todo esto de la radio, empezamos a conversar con él. Y él se interesó en eso y quedé yo representándola como dueño. Hicimos una sociedad con Jorge Salinas López, Jorsal. Él puso un equipo transmisor y con eso iniciamos la emisión de la radio litoral, que se instaló en La Duna. Poco a poco la radio litoral comenzó a ganar adeptos y también a incorporar voces como las de Monicaco Román, Víctor Centeno, Miguel Jadel e Iván Mira, e incluso la actriz Violeta Contreras realizó varios programas en la emisora. Muy pronto el dial San Antonio en amplitud modulada tenía dos estaciones de radio entre las cuales podían optar los oyentes de la zona. Todo un acontecimiento en el marco del centenario de la radio en Chile. Radio Chilena FM de San Antonio le presentó el microprograma 100 años de radio en Chile. Esta cápsula informativa llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Gracias. 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 Gracias.